Música Solitaria camina la vida La gente se pone a mi humoral Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta vida preciosa y orgullosa Permite la que la consolar Pasando siendo su gran majestad Pasan caminando a ti y nos hacen llorar La viquina quiere tener su amor La viquina no conoce el amor Alta vida preciosa y orgullosa No permite la que la consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La viquina no conoce el amor La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Alta vida preciosa y orgullosa No permite la que la consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las flores llorando por él Dicen que pasan las flores llorando por él Dicen que pasan las flores llorando por él Dicen que pasan las flores llorando por él